Cable de alimentación, supresor de picos. Verifique siempre antes de alquilar que esté funcionando. Conéctelo a la corriente 110 voltios y verifique que el bombillo esté encendido. Este elemento protege los saltos de corriente del motor. Motor 110 voltios. Correa, tambor plástico. Interruptor 3 posiciones. Apagado, adelante y reverso. Interruptor neumático de pie. Desde el motor, Rigid ha diseñado un termostato. Cuando él se recalienta, se dispara automáticamente. Oprímalo durante 5 segundos y déle inicio. Guaya de 23 metros con alma en acero, lo que le hace muy resistente pero flexible a las curvas. Barrena tipo bulbo. Ideal para sólidos, trapos y papel. Barrena en C. Ideal para grasas. Barrena tipo palas. Ideal para sedimentación por barros en bajantes. Llave de acople. Guantes, operador izquierdo y derecho. Sistema de acople rápido para adaptar las puntas o barrenas tipo puntilla, que lo hace muy seguro. Para liberar la barrena, utilice la llave pasador de desacople. De medio giro y liberará la barrena. El caso de la guaya de 23 metros es muy sencillo. Jálela a través de la salida de la máquina completamente hasta liberar los 23 metros. Dentro del tambor, podrá apreciar el otro extremo de la guaya. Sujeta de una abrazadera. Libere de la parte posterior los dos tornillos con el fin de retirar por completo la guaya. Para instalar la nueva guaya o cable, introduzca la guaya en medio de los dos tornillos. Asegúrese de que la abrazadera sea insertada en ambos extremos de los tornillos. Asegure los tornillos por la parte posterior de la máquina. Una vez ajustamos la abrazadera, proceda a insertar la guaya por la máquina. Ejerciendo una presión, ella va envolviendo el cable a través del tambor de una manera sencilla.